Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia, entro mi sistema, tiene lo que vamos a hacer Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina, que ya está en el hotel party, consumiendo la matina. Mira pa' acá mamita, que yo estoy aquí en la esquina, ven pa' que pruebe mi verde vitamina. Y con esto me tiene caminando gambao, no tenés que repetir porque esto dista le dao. A todas las puertas huye, poma el carnao, vete party, no se acaba hasta que el hielo esté vaciado. Tranquila mami que yo no diré nada, que llegamos a la cama, con la mente pasada desnota. Soy tu fan cuando tú estás en pelota, quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota. Juana. Hay un party después del party, que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party, que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari? Me llamo Cristina, 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 Me llamo Cristina, 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 Cristina. No, yo los estoy aquí... Notibido Natasha... Antibido. No, no me trates de engañar. Luis de la ciudad. Sé que tú tienes la conscious. Martí. Doce que te pongan si conmigo. Vino y me quieres da la llamaca. Yo no vendo humo, contigo he sido real, fabricarme un caso es ilegal, ese chisme me lo fumo, tu opinión voy a quemar, no estoy hablando de guardia pero tu eres lo oficial, esperando por ti a ninguna le hable, estoy en liberty y no le toca a mi, son el récord limpio, soy culpable, yo vivo a mi manera, te doy tabla si me pides madera, me dicen colocando bandera, tu habla como si me conocieras, No lo trates, no, no me trates de engañar, se que tu tienes a otra, y a mi me quieres parar Y eres mi amor, y me dicen que eres sincero, me pides por favor, me promete el mundo entero, sé cual es mi valor, y no quiero a un bandolero, tengo un corazón, y merezco el amor de un hombre real Estoy lista, estoy lista, estoy lista, estoy lista, pero dime, no lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tu tienes a otra, y a mi me quieres parar Y me vuelve, estoy llamando, pero yo no contesté, porque yo estaba contigo peleando, y de ella me olvidé, yo me dio el dolor, pero no sé por qué yo le fallé De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y yo dije que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame por qué mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Y ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando Y con él me olvidé This, this is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm Of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh, yeah We about to spend the dinero Oh, yeah We about to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh, yeah We about to spend the dinero Oh, yeah We about to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sunlight No Cine estilista, luzco fly Yes La Rosalía me dice que luzco guay La Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Uh, lo que se ve no se pregunta Na Soy tu pero y tengo claro que es mi culpa Mi culpa, culpa Como Canelo en el ritmo nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba Nosotros pa' la run This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh, yeah We about to spend the dinero Oh, yeah We about to the extremo, baby We about to the extremo, 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 extremo Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh, yeah We about to spend the dinero Oh, yeah We about to the extremo, 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 extremo Oh, yeah Vamos allá, vamos allá Siento que no te iba, voy pa' allá, voy pa' allá Es un crimen, dale hasta el suelo Sé que esta noche es hasta que se rompa el suelo Motivando pa' allá, pa' allá Presento que el alco está allá, está allá Están tumbando todo pa'l suelo Es que esta noche es hasta que se rompa el suelo 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 El desbloqueando con honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tempura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Este pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el panamera Pongo palmas sobre el agua en tanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Pa' mi gente lo hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están puertas de los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu jeva ya la ve por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo sí le tuve que comprar un trago Porque las tenías con cero Desde acá que rico se ve No sé de qué, pero ropa el bajo otra vez Tira Flores, azules y kilate Y dice mentira que no es mate Flores, azules y kilate Y dice mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Siempre dura, dura Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Viejo para su cultura Oh my gosh, look at her butt 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 Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta De Balvin, de William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos Eso es probado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fago ya la teta ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y ya Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buche la teta ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go Un, dos, tres, let's go Un, dos, tres, let's go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!